Una noche me acosté, salí soñando inmediato que la gente me aplaudía y admiraba mi retrato tú eres el rey de la salsa, así todo me decía y yo inflado en mi orgullo, su adulación recibía de repente oí una voz, como en el trueto de aguas me dijo quién eres tú, para que tomes mi gloria solo yo soy el que soy, y no hay otro como yo vuélvete a mí de inmediato, porque la salsa soy yo, pa' que lo sepas yo soy la salsa, yo soy la salsa, oye muchachos oye muchachos yo soy la salsa, oye muchachos yo soy la salsa, oye muchachos oye muchachos yo soy la salsa no, tú me gustas así mi amor, no rebajes ¿me gustas así? no rebajes ¿quién pero tú no me pesas naíta? ¿cómo? la doña no, livianito perdone, venga acá si llega tres minutos antes, usted se hace ¿y por qué? pasó el camión de la basura y si a usted le gusta así usted es el camión de la basura y eso ¿eh? no me lo ofenda no me lo ofenda no, no, eso no, no, no muy, yo te quiero así no, no, yo sé corazón, pero es que yo me decidí que tengo que rebajar tengo que rebajar caballero ¿usted no estará creyendo eso, que lo quieren así? ¿usted no lo cree? bueno, bueno, si mi esposa dice eso es porque en realidad yo le creo a ella ¿usted se juntó así con él? sí cuando usted lo conoció estaba así así mismo, mejor quiero que aumente un chin más ajá sí, porque está muy liviano vamos perdón, perdón usted le carga mira, yo cargo hasta avión ¿usted sabe que yo soy cépedes? sí, sí, sí muy mira ay, los fui a 21, son estos ¿por qué los pintaron? y de blanco no, lo que pasa es que estamos en campaña entonces ¿verdad? sí, esos son de los que me quedan de la convención del azul, del CEN no, pero esto entonces yo vendí eso ¿es dos partidos entonces, dos partidos y ese azul? porque están aliados señora ok, ok, ok ok, ok, bueno ¿tú crees que hay plátano? me, me, me... permíteme ese plátano tú también ay, exacto es un... muy bien, muy bien sí, está bonito porque cuando lo despegan ya yo no lo recibo muy bien entonces esto da, ¿tú crees que tú más o menos mangucito? un mangucito sin grasa, sin grasa no, 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 no yo no te le echo grasa no, no le eche grasa porque después usted cuando está el mangú oiga, así como usted lo precibe usted hace así, sancocha el plátano ¿verdad? con la misma agua para que no se le ponga duro, se le va echando y no le eche mantequilla nada de grasa después que el mangú ya esté ya en su salsa entonces usted viene y se lo pasea a él la grasa se lo pasea arriba lo desplaza a él caballero, caballero caballero yo estoy comprando usted se está burlando de mí ay no caballero usted nació burlado como dicen ahora los jóvenes usted se burló del sistema bueno amor, tú así mismo como él dice le echa un poco de agua si un poco no si es un mangú para él tienes que buscarse un tinaco no, pero está sinofóbico si un vecino por ahí le coge siempre la cisterna que está mira mi amor está manchado está manchado ay 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 vélo, vélo, vélo qué quiere que le eche cloro está manchado pero hay que no, no 100 pesos cuando lo parten son 100 pesos por plátano ay, ay, ay ay, ay agárrelo ahí caballero caballero tranquilo no no, no, ya se está vendido ya se está vendido eso tiene tanino ay pero eso tiene tanino eso tiene tanino no, no, no no quiero plátano mira rulo, rulo estos si son buenos los rulo si porque son son eh no se puede creer mucho en ellos porque ni son plátano ni son guineo no porque es una mezcla no son la mezcla ellos son ellos rulo como, como yorgina que es yorgina, yorgina y no tiene otra mano de rulo no tiene otra no, 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 no tenemos esa otra mano y con la otra esperamos el pago vámonos ehh échemelo a una funda echameluna Arnold Glodok funda, funda Rul SPOON rulo muy bueno mi amor funda el rulo el rulo el rulo muy bien, muy bien el rulo ay 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 rulers sluari èse es el problema Que tú tienes cariño ajá que tú compras y no entresfijas que tú estás comprando no, rulo mira como este ese rulo Está aprieto, mire, está machucao, está machucao por ahí. Está machucao, corazón. Está aprieto. Y machucao. ¿Y usted le ha visto la mierda de gorda? ¿Cómo es? No, ¿eh? Bonita la tiene, pero no aprieta. Señora, por un prietico, vamos. Por un prietico, vamos. ¿Está jodiendo la vaina? El control de calidad, el control de calidad. ¿Usted quiere que tenga control de calidad? ¿Pero cuál es el marditazo control de calidad que usted quiere? ¿Usted quiere el producto para rebajar? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¡No jodas, que me están jodiendo! ¡Usted agarre ese pepino! Dime, ¿qué pepino, amor? ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué te recuerda? Nada, nada, eso no se le ve. Nada, 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 nada. Bueno, si tendré el recuerdo algún día. ¡Eso fue! Bueno, mira, me gusta el pepino. Porque el pepino es... ¿Por qué diurístico? Hay un diurístico. Sí, tiene mucha viuría, tiene mucha viuría. Sí, 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 sí. Sí, pero está blandito. Es una funda hecha, pero vamos a ver si comemos un pepino. Está blandito. La doña, está blandito. Está blandito, está hueco. La doña, cuando usted aprieta eso así, usted tiene... ¡Cómase un limón agrio! ¿Y pa' qué? Pa' que se le quite esa cara de satisfacción que tiene. Pa' que se haga una mueca, señora. Ah, no, espere un momento, no, no, no. ¿Eh? Si usted me va a ofender a la esposa mía, usted me dice... ¿Eh? 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 Ya tú me tienes alto. ¡Cómprate la vaina esa, que yo no estoy ofendiendo nada! Bueno, pero usted tampoco me tiene que tener con esta presión. ¡Pero yo está tan presionando! ¡Pero yo estoy apresionando! ¡Una cita con presión! ¡Mi maldita gana! ¡Pues entonces cómprate la vaina esa! ¡Y la está jodiendo! Mira, conmigo no hable, conmigo no hable. ¡Venga, doña! ¡Venga, mira, 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 mira! ¡Usted sí está guay! ¡Pues yo no hable! ¡Pero mira cómo usted es la tallota abierta por ahí! ¡Doña! ¡Verdad, mire, mire! ¡Doña, pero usted no se ha visto un espejo igualito a usted! ¡Avierta! ¡Es lo mismo dos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡O usted la... ¡Mira, mira, mi amor! ¡Tú ve! No, 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 está bien, échale una funda, me gusta, me gusta la tallota. ¡Leve! ¡Eso no te lo voy a vender a ti! ¡Leve! ¡Leve! ¡Eso sí, no! ¡No! ¡Pero lo que yo quiero comprar, lo que yo quiero comprar! ¡No, hombre berenjena, que es apadrinada por el... por Leonid Fernández! ¡Leve, déjeme, déjeme! ¡Espérate! ¡La doña sin la parte! ¡Ay, tiene semilla! ¡Está llena de semilla! ¡No! ¡A mí no me gustan con semilla! ¡Migo! ¿Es para rebajar? ¡Sí, era para rebajar, sí! Muy bien, doña. ¡No me toca esto, un producto, un producto que me toque! ¡Le voy a meter a su mamá! ¡A mí! ¡No me toque un producto! ¡Es rebajar lo que tú quieres! ¡Sí! ¡Es rebajar lo que tú quieres! ¡Sí! ¡Dame un poquito de limón de eso! ¡Dame un tiempo! ¡No! ¡No, no, 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 doña! ¡Él no va a rebajar con ese limón! ¡Es con unos limones de lo grande! ¡No de lo de la mata, sino con un limón grande de una lima que se la pase por aquí! ¡Caballero, ¿y qué es lo que usted tiene? ¡Yo compro lo que a mí me da mi hija! ¡Gana! ¡No, pero claro! ¡Yo quiero rebajar! ¡No es lo que usted diga! ¡Tú quieres rebajar, Goyo! ¡Yo quiero rebajar! ¡Oh, ven acá! ¡Tú sabes que esto te hace rebajar! ¡Ahí se ve la ignorancia suya! ¡Porque eso es una piedra! ¡Y no es ni víveres, ni tampoco es fruta! ¡No, pero tú corriendo y yo detrás tu barrebata! ¡Cuando regresemos vuelve Cruz Pimidian!